Hola amigas y amigos de las redes sociales, ¿cómo estáis? Os he prometido esta mañana en los vídeos que hago temprano que os diría los emparejamientos de Champions y a la una los de la Europe League. Los de Champions ya los tenemos. El Real Madrid jugará primero en Inglaterra, en Anfield, en Liverpool. Liverpool-Real Madrid y el partido de vuelta en el Bernabéu-Real Madrid-Liverpool. Yo creo que por estilo de juego y tal como están las pantillas en estos momentos es un buen emparejamiento para el único equipo español que representa a nuestro país en la máxima competición europea, creo que ha tenido un buen sorteo porque hoy por hoy el Madrid es muy superior al Liverpool. El Liverpool ya no es el equipo de los últimos años, ha tenido alguna que otra baja significativa. En la Liga lo están pasando mal, creo que van octavos en la Premier y el Madrid teniendo en cuenta que a la contra hace muchísimo daño y teniendo en cuenta que es su competición y aquí lo suelen bordar, pueden tener siempre esa forma de jugar que les hace distinto al resto, pues lo tienen creo que bastante bien para conseguir ir a cuartos de final. El resto de enfrentamientos, Leipzig-Manchester City, Milan-Tottenham, Eintracht-Nápoles, Borussia Dortmund-Chelsea, Brujas-Benfica, Inter-Oporto y PSG-Bayern de Múnich. Entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern de Múnich son dos partidos que hay cuatro equipos que tenían posibilidades de llegar a la final. Dos se van a quedar en el camino. Por lo tanto, en los cuartos, los que pasen, van a tener más allanado el camino para conseguir llevarse el gato al agua. Va a ser, de todas formas, una eliminatoria a doble partido emocionante porque hay partidos, por ejemplo, el Leipzig-Manchester City, creo que va a ser un partido muy atractivo, como lo es el Eintracht-Nápoles, el Eintracht que ha ido superando, desde el año pasado que nos eliminó a nosotros al Barça y consiguió llevarse la Eurobleague, este año ha crecido, ha pasado la eliminatoria de los grupos, la fase de grupos, perdón, mejor dicho, y ahora pues está en octavos de final con todas las posibilidades del mundo. El Nápoles viene muy fuerte en el campeonato, es el líder, está muy bien, pero de todas maneras, de todas maneras, va a ser partido atractivo. Y el resto de partidos, tres cuartos de lo mismo. Pero insisto, hay dos partidos que hay cuatro equipos que todos tenemos en mente que podrían llegar a la final. De esos cuatro, dos quedarán eliminados. Bueno, a partir de la una os informaremos de qué emparejamientos tiene nuestro Barça y también el Sevilla. Gracias por haber estado ahí y hasta luego.